Hola, hoy hice este diseño de estas uñitas, lo hice en un video para mi canal de youtube Estas uñitas las hice como de práctica, entonces se retiran rápido y no lastimamos nuestra uñita Lo utilicé como de práctica para poder quitarla rápido y no limar, aquí ya también ya me la quité Ahora yo los que utilicé son estas plantillas o tips Que son completos, que son para press on, estas yo las compré de MC, son de MC Este de acá, de María Cibeles Entonces yo lo que hice fue como que aplicar unas capas Para que yo al momento de querer quitarmelas, pues sea más sencillo Y así no duele, o sea se siente que se está como que jalando Pero pues en sí no se está arrancando lo que es mi uña Aquí se alcanza a ver Y aquí viene como que el pegamento Yo lo que utilicé fue primero una capa de este De este gel que es de, más bien este brillo que es de Bisú De ese esmalte regular Utilicé este De este le puse primero una capa Y también, o sea he estado como que probando diferentes formas Para poder este quitarmelas sin tener que estar limándome la uña natural Y después que ya secó lo que es el esmalte regular, este el brillo Puse esta capita de, que es para adherir el foil Pero la verdad ni siquiera lo uso Ya tiene muchísimos años conmigo Y pues la verdad ni lo uso para lo que es Porque pues no me funcionó Entonces este se seca también como un resistol Entonces le puse una capa Entonces puse dos capas De estos dos productos Para poder retirármelas Y así como que pues podemos retirar nuestras uñas Sin lastimarnos y poder estar practicando Y así muy sencillo Y así se levanta así listo Y ahí está Entonces aquí se ve pero No es mi uña la que se está levantando O sea mi uña natural, mi placa Sino que es el pegamento que yo le puse Y también el esmalte Entonces este me salió muy bien Este tip Ahí ando haciéndole como que viendo a ver Cómo le hago para que me las pueda desprender Y así, muy fácil Entonces entonces también este Yo creo que las puedes volver a reutilizar Estas de aquí Porque ya pues ya tiene nuestra medida O la medida que se la vaya a hacer a alguna persona Pues también Yo me las pegué también Con este gel rubé Que dice que es de Tokyo Mx Entonces también le puse una No le puse mucho Para que no saliera tan bien este Muy fuerte Entonces le puse una gotita muy pequeñita Y tampoco no limé mis tips Porque normalmente pues se liman de acá Se liman lo que es de la base Para la cutícula y todo esto se lima Entonces yo no lo limé Lo dejé así directo Para que también sea más fácil desprenderla Ok Adiós 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 Adiós